El empaque de culata es una pieza esencial en el motor de un automóvil, ya que es la encargada de sellar la unión entre la culata y el bloque del motor. Si el empaque de culata no funciona correctamente, puede producirse una fuga de refrigerante, aceite o gases de combustión, lo que puede provocar problemas graves en el motor. A continuación, se presentan algunos signos comunes que pueden indicar que el empaque de culata no está funcionando correctamente. 1. Fugas de refrigerante. Una fuga de refrigerante es uno de los signos más comunes de un empaque de culata defectuoso. Si el empaque de culata no está sellando correctamente, puede producirse una fuga de refrigerante que puede ser visible en el suelo debajo del vehículo. Además, es posible que se note un olor dulce y característico de refrigerante en el interior del vehículo. 2. Fugas de aceite. Si el empaque de culata no sella correctamente, también puede producirse una fuga de aceite. La fuga de aceite puede ser visible en el suelo debajo del vehículo o en el motor. Además, es posible que se note un olor a aceite quemado en el interior del vehículo. 3. Sobreconsumo de refrigerante o aceite. Si el empaque de culata no está sellando correctamente, puede provocar un sobreconsumo de refrigerante o aceite. Esto se debe a que el refrigerante o el aceite pueden filtrarse hacia el interior del motor, lo que puede provocar un consumo excesivo de estos fluidos. 4. Pérdida de potencia del motor. Si el empaque de culata no está sellando correctamente, puede provocar una pérdida de potencia del motor. Esto se debe a que las fugas de refrigerante o gases de combustión pueden provocar una disminución en la presión del motor, lo que puede afectar negativamente su rendimiento. 5. Humo blanco en el escape. Si el empaque de culata no está sellando correctamente, puede provocar la salida de gases de combustión al sistema de escape. Esto puede producir humo blanco en el escape, que es un signo de que el empaque de culata no está sellando correctamente. Suscríbete para más vídeos. Gracias. 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 Gracias.